Muy buenos días, Francisco Paol Troni, candidato a senador por la Libertad Avanza, el referente en la provincia de Formosa en representación de Javier Milei. Bienvenido a los micrófonos de Radio Parque, Gabriel Cáceres, Guille, te saludamos, Francisco. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenos días, Gabriel, también. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Bien, estábamos nombrándote al aire y justo recibí tu respuesta de que estabas disponible y yo quería preguntarte, porque estaba comentando esta información de que el diputado nacional Ricardo Burguayle arremetió contra Javier Milei por esta propuesta para el campo, ¿no? De que le permita, Milei dice que esto de las retenciones a cuenta de impuestos a las ganancias, de computar este pago, ¿no?, para beneficiar al sector agropecuario, si se quiere decir. Bueno, y él dice que esto es un verso, que esto no puede ser, no se puede aplicar. ¿Vos qué opinás que vos sos una persona, un productor? Como me decía Gaby recién, le vamos a preguntar a Francisco, a ver qué opina de esto. Bueno, todos los ciudadanos sabemos que nada lleva soluciones mágicas en nuestras vidas. Todo lleva proceso, todo lleva trabajo, todo lleva implementación. ¿Qué tiempo uno lo va a hacer? Bueno, no puede ser adivino porque se te dan diferentes contextos. Lo que aquí no hay en duda, lo que aquí no hay en duda, y se termina, es el objetivo. Hay un objetivo claro, ¿sí? Sí. Que es el de quitar las retenciones, el de terminar con el desdoblamiento. Todo Ricardo Burguayle debería tener vergüenza de haber representado a los formoseños y nunca haber sacado a la luz que la mitad del territorio provincial no tiene título de propiedad. Que todavía seguimos con el 60% de la provincia en zona de seguridad que impide la realización del desembarco de las inversiones en la provincia. Entonces, que un representante del pueblo haya cobrado tantos años para no poner ni siquiera en tema esto, que es crucial para el desarrollo productivo, no se merece ni respeto. Francisco, ¿a quién va a beneficiar esto? ¿A los grandes o a los pequeños medianos productores o a todos? Absolutamente a toda la población. El no tener moneda, Guillermina, hace que no tengas crédito, que no puedas tener ahorro, hace que la gente no se pueda desenvolver normalmente en el día a día. Ni que hablemos del sector asalariado, es el más castigado y el más golpeado. Yo fui a comprar yerba, 2.200 pesos en kilos de yerba. O sea, el no tener moneda destruye todo a su paso, ¿se entiende? Y la inflación no la generó un gobierno, la generaron todos. ¿Por qué? Porque son cómplices de un sistema político que ha empobrecido al pueblo argentino. Todos del 83 hasta acá, todos cómplices. Nadie se puede vestir de algo distinto. Son lo mismo. Todos generaron inflación, todos imprimieron, todos tuvieron déficit, todos fueron cómplices. Y a su vez cómplices en los privilegios de la política. Porque todos estos señores cobran sueldos jugosísimos, asesores, avión. Ahora están todos los ñoquis de la Idenov pegándome en las redes, tratando de justificar su escupo, que es lo único que han hecho. Y bueno, el verdadero ajuste viene para todos ellos. Y el pueblo le pone un fin. Bueno, los funcionarios, vos decís, cobran sueldos jugosísimos. Vos llegarías, si llegarías al Senado, también tendrías un buen sueldo, Francisco, para trabajar y presentar leyes y proyectos. ¿Vos decís que los políticos no van a tener sueldo, van a ganar menos? A ver, ¿cómo lo explicamos a la gente que escucha esta frase tan linda y le gusta al ciudadano? O sea, el recorte va a pasar por las secretarías de las secretarías, pero no al ingreso económico, al resarcimiento económico de los senadores y diputados y demás, van a seguir cobrando lo mismo. Yo comparto que el recorte es a todo. Ni siquiera sé ni lo que cobran, ni me interesa. No, porque por ahí eso es lo que le gusta a la gente también. Un cambio real, un cambio de sistema. Sí. Un cambio real, un cambio de sistema. Tenemos que hacer las reformas necesarias para sacarnos de donde estamos metidos. Porque esto es cíclico, Guishermina. Permanentemente caemos en el mismo lugar. Esto ya pasó antes, en el 2001, pasó en el 89, pasó en el 78. Permanentemente volvemos y renovamos las crisis. Es tropezar con la misma piedra permanentemente. Entonces, si no haces una reforma del Estado para hacer un cambio real del sistema, bueno, no vamos a salir nunca. Francisco, te pregunto. Gabriel Cáceres te habla. Hablas de reforma del Estado. Milley habla de cambiar muchas de las leyes, de achicar ministerios. Van a quedar solamente ocho. Pero todo esto, y es una pregunta muy recurrente a Javier Milley, cuando él tiene que responder esto, es como que se va un poquito por las ramas y no es muy conciso. Porque de ganar Javier Milley en la primera vuelta, tendría sesenta y nueve o sesenta y ocho diputados, más o menos, y doce senadores. Va a ser muy difícil, digo, no lo digo yo, va a ser difícil aprobar leyes. ¿Cómo van a ser en ese sentido? La posibilidad es de ser alrededor de cuarenta diputados y de ocho senadores. Esas son las posibilidades reales. Y esto te permite que nadie en el Congreso va a tener la mayoría absoluta, como la venían teniendo años atrás. Y esto obliga a debatir y a negociar la reforma profunda del Estado. Hay que poner en debate todas las cuestiones. Es una democracia, muchachos. Claro. Francisco, en estas posibilidades de ocho senadores, podrías llegar vos a ser senador por la provincia de Formosa. ¿Qué opinás de la coparticipación, Francisco, en la provincia de Formosa? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Vas a votar a favor de la quita de la coparticipación para los formoseños, como representante de los formoseños, o cómo nos arreglamos con eso? Javier Milley, justamente. Bueno, y te decía... Respecto a la coparticipación, y termina. Sí. El objetivo que se traza es eliminar la coparticipación. Y está bien que así sea. Ahora bien, ¿qué le tiene que exigir a Formosa del Gobierno Nacional, mientras dure la coparticipación? Que se desarrolle, que se genere trabajo, que se generen las condiciones para poner en marcha el aparato productivo, entregar los títulos de propiedad. Porque lo que han hecho con la coparticipación es un plan de pobreza. Empobrecieron a la provincia y a todos los ciudadanos con la coparticipación. Eso les sirvió para el sometimiento, para tener al pueblo de rehén. Y que vos se lo saques a otra provincia, al sector privado de otra provincia. Tampoco a mí eso me parece que está bien. Que en Formosa no se puede hacer nada. No, todo lo contrario. En Formosa no se puede hacer nada. Porque hay un señor que se ha hecho dueño de todo. Entonces no te conecta la luz, no te da el título de propiedad. Y eso es lo que nosotros venimos a develar acá. Señores, Formosa tiene 2 millones de hectáreas agrícolas. Es el 4% de la superficie nacional. Eso me gustaría saber, Francisco. ¿Cómo van a ser? ¿Cuál es el plan para reactivar esa producción? Porque decimos, bueno... Es lo que te estoy diciendo. Empieza por los títulos de propiedad. Algo que ni Naydenov ni Bursay le dijeron en 20 años. Bueno, Francisco, pero convengamos que eso no va a ser del día para la noche. Eso va a ser mucho tiempo. Pero por eso te estoy diciendo que es un objetivo. Pero vos tenés que empezar algún día. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con la gente? ¿Cómo qué hacemos con la gente? Y bueno, con la gente que va a estar viviendo... Va a estar empobrecida. Con el docente, con el... Te escuchamos muy exasperado, Francisco. Francisco, te escuchamos muy exasperado. Claro. A ver, Francisco, vamos despacio y vamos por parte. Yo entendí que vos decís que no se va a cortar de un día para el otro la coparticipación y que va a ser algo así como los acuerdos... Que va a ser algo así como los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Se le va a seguir dando a Formosa la coparticipación, pero con este acuerdo. Vos tenés que producir, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. ¿Es así o entendimos más? Vamos por parte. Dale. Vamos por parte. Primero, que de hacerse algo con la coparticipación, tiene que salir del Congreso. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto no es alguna cuestión de decir, no, yo decido... No. Claro. Tiene que pasar por el Congreso y se tiene que votar una reforma o una nueva ley de coparticipación. Primer punto. Segundo punto. Tenés los ATN, que son los adelantos transitorios nacionales. Los Tesoros Nacionales, sí. Que son muchos fondos. Bueno. Pero que de ahí, el próximo presidente tiene que fijar una agenda de cómo en Formosa empezamos a generar las condiciones para que se genere trabajo. para que aumente la producción, para que se entreguen los títulos de propiedad, para que cada uno sea dueño de lo suyo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De un día para el otro, chicos, no hay nada en la vida. Eso no lo sabe cualquiera. Pero si no te dan los números en el Congreso, entonces, ¿cómo harías la reforma? O sea, ¿no se va a cumplir eso, Francisco? Y bueno, pero ahí esa es la democracia. Hay que trabajar para que les prevalezcan las ideas. ¿Qué es lo que más le conviene al pueblo argentino? Bueno, debate, sesiones, y la gente que va a estar mirándonos. Y a los dos años vas a volver a tener elecciones. Y la gente va a saber quién es quién. Y qué propósito persigue cada uno. Y a los cuatro años vas a volver a tener elecciones. Y la gente va a saber quién es quién. Y esta es la democracia, chicos. Acá nadie puede tomar una medida unilateral. Hay cosas que sí, ojo, ¿no? Respecto sobre todo a la economía. Sí, suena muy lindo todo lo que se dice. El problema es si se lo va a poder implementar, ¿no? Porque a quién no le gustaría que se reactive la producción, que se reactive todo. Y bueno, el pueblo está convalidando esto. El pueblo está convalidando un cambio real. Porque el otro te propone el cambio. Y ya no fueron el cambio. Y no son el cambio. Son parte del problema. Han sido cómplices. Bien, Francisco, ¿algo más, Javi? ¿Qué tienes para preguntar? No, no, no. Está clara la explicación. Simplemente, bueno, que parece un tanto difícil. Y que el propio Javier Mirey dijo que esto va a llevar de 10 a 12 años, más o menos. Y bueno, los gobiernos duran cuatro años. Pero si ya venimos perdiendo 80, ¿de qué se asustan? Claro, está claro lo que decís. ¿A ustedes prefieren una mentira o una verdad incómoda? Porque hasta ahora nos mintieron a todos, ¿eh? Sí, bueno, espero que no nos vuelvan a mentir. Francisco, queda claro entonces que vos me decís que no se va a cortar la coparticipación a Formosa de un día para el otro. Que va a ser gradual, ¿no? Yo creo que todos los legisladores no van a votar una mentira. Va a haber exigencia, no te dan los números en el Congreso para hacer las reformas, o sea que no sabemos si eso se va a llegar a cumplir. Pero acá lo más importante, Guillermina, es debatir cómo generamos las condiciones para triplicar las pymes. Cómo generamos el trabajo, cómo damos los títulos de propiedad. No es coparticipación si hay coparticipación o no. El debate es cómo empezar a sacar a la gente pobre. Y la gente pobre la saca de una sola manera, que es con trabajo y producción. El resto ya lo vimos todos. Entonces, ¿cómo hacemos que vengan pymes a Formosa? ¿Cómo hacemos que el que tiene dólares guardados lo invierta? Ese es el desafío. Generar las condiciones para que nos empecemos a volver productivos. ¿Cómo definen estas condiciones, Guillermina? ¿Tenés idea quién podría llegar, en un caso de que Javier Milés sea presidente, quién podría llegar a ser su ministro de Economía? No, hay varios nombres, pero no... Todavía ninguno. No, no, al menos yo desconozco, ¿no? Por ahí si lo tienen decidido, yo lo desconozco. Bien. Bueno, Francisco, gracias por atendernos el teléfono y por dejar esta explicación. Nosotros todo lo que te preguntamos es porque queremos que vos los diga para la gente, ¿no? Pues somos eso nosotros, el nexo. Yo te voy a dar un ejemplo súper práctico. Hay dos millones de hectáreas agrícolas en Formosa, que un 80% no se puede comprar ni vender. Quiere venir un concesionario de tractores e instalarse en las lomitas. Empieza a buscar terreno y resulta que es fiscal y le mandan a hablar con el intendente. Entonces, si vos no tenés la primera seguridad jurídica, que es el derecho a la propiedad, no arranca nada. Por eso que esto es lo primero de los primeros, son los títulos de propiedad. Francisco, darle el título de propiedad a la gente que ya está hace 20, 30 años en el campo, ¿no? Pero por supuesto. Bien. Por supuesto. No venderle al inversor que va a venir de afuera a invertir. Pero que esa gente está de rehén. No puede comprar, no puede vender, no puede alquilar. Porque ha sido un plan de tenerlo sometido, de tenerlo siempre agarrado. ¿Se entiende? Sí. Al formoseño le han quitado ese derecho básico y fundamental de la república, que es el derecho a la propiedad. Se le quedan cualquier día con todo, se le han quedado con campos, se le han quedado con terreno, con casa. Lo que quieren le han hecho a los formoseños en 40 años. Yo conozco miles de casos de productores que han muerto a los viejitos y se le han quedado con los campos. Sí, eso es verdad. Y eso es porque no existe el derecho a propiedad. Entiendan que esto es el principio del principio. Vos no podés hablar de un paso posterior, cuando ni siquiera la gente tiene el título. Porque si vos mañana tenés crédito, tenés moneda y no tenés un título de propiedad, tampoco podés acceder al crédito. Los formoseños tienen que ser dueños de sus cosas. Y el tema vivienda, Guillermina, ya que estoy para ampliar un poco, cuando Macri hizo los créditos UBA, lo hizo para adquisición. Y ahí se mandan un mocaso, porque él tiene que ser para construcción. Es normal una burbuja inmobiliaria y no se generó trabajo. Si vos generaste un crédito para construcción, no te alcanzan los albaniles de Formosa para todo el trabajo que se va a generar. Todo eso a raíz de la moneda, a raíz de tener recibo de sueldo de la gente, a raíz de tener título de propiedad. No es tan difícil. Es como funciona en cualquier lugar del mundo. Bien, bien Francisco. Muchísimas gracias por la comunicación, por hacer un paréntesis de hablar con nosotros. Vamos a seguir en contacto. Cuando quieran, chico. Un abrazo, gracias.